¡Hey muy bien! Aquí soy Soko comentando, yo hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos aquí en Blackout Y hoy quería hacer un gameplay comentado de Blackout, el otro día hicimos un directo y no estuvo nada mal, pero bueno Y quería hablar un poco de la situación de este modo de juego, que la verdad es que últimamente estoy jugando cada vez más No estoy dejando del lado del multijugador, estoy jugando bastante al multijugador Pero de vez en cuando, cuando me aburro un poquito de multijugador, también he jugado zombies como sabéis Hemos hecho directos de zombies y todo eso Y en este caso, pues, de vez en cuando a las noches, como os digo, me da por jugar Blackout con mis amigos Porque además, recibí bastante experiencia para el pase Y así, pues bueno, he hecho unos ratillos, si sale alguna partida entretenida como esta me la guardo Y ya está, ¿no? Entonces, os voy a dejar de fondo la partida medio cortada más o menos Los momentos más frenéticos Y sobre todo, el final de la partida Es una partida que creo que finalmente son 11 kills, creo Está bastante bien, está bastante divertida Con un arma que multijugador para mí es, de los fusiles tan altos que hay Para mí es el peor No quiero decir que sea del todo malo, pero mirando a los demás, para mí es el peor Y en Blackout me parece de los mejores, que es la KN Utiliza calibre de 7.62 Y la verdad, para mi gusto, es de los mejores Sobre todo en PC, me han dicho que va espectacular Yo estoy jugando ahora mismo en PS4 Pro Ya que dije que iba a jugar Blackout en PC Pero el problema que tiene es que como se comparten los niveles del pase Entonces es como Si juego en PC, no voy a subir de niveles para el pase en consola Con lo cual es un poco perdida de tiempo No sé, o sea, me lo voy a pasar bien Tengo el juego en PC, voy a jugar en PC de vez en cuando Pero quiero centrarme en mi cuenta Para subir las cositas y para traeros contenido al canal Entonces, en este vídeo os la quería dejar de fondo esta partida, ¿vale? Que no os quiero hacer mucho spoiler de cómo va la partida y todo eso Simplemente, ¿en qué mapa estamos jugando? Pues en el de Blackout, ¿vale? Caímos en Rivertown, queríamos un poco de salseo Porque en esta ciudad cae mucha gente Pero no cayó nadie O sea, no cayó nadie Más que esos que hemos matado que venían por ahí un poco perdidos Pero es raro que no caiga nadie en Rivertown Es bastante grande y está en el centro del mapa Y suele haber salseo Pero bueno, es una partida que tenemos ahora un enfrentamiento bastante tocho Luego salimos un poco puteados con la zona Y ya prácticamente se ha cortado Desde ese corte que nos vamos en zona Hasta que nos encontramos con gente ya el final de la partida Que fue bastante guay, bastante frenético Nos encontramos con un montón de gente Todo el rato pegándonos con gente y tal Quería hacer un balance de, en principio ¿Qué pasa, no? Como veis en el título ¿Qué pasa con Blackout? ¿Por qué a la gente no le mola tanto? Sobre todo verlo, ¿no? Porque yo creo que jugándolo sí que hay bastante gente Ya os digo que yo es un modo que le deis alternativa De cuando me canso de zombies o de multijugador Pues vengo a Blackout, ¿no? Y es un modo de juego que me gusta como está hecho Me divierte Yo tenía unas expectativas en él bastante bajas Porque tal y como sonaba O como en los plazos que estaban empezando a hacer O lo que sea, digo yo Este modo de juego va a estar súper ruseado En el sentido de súper corriendo hecho Va a estar muy poco cuidado Y sí, tiene fallos Tiene sobre todo lagazos El otro día en el directo que hicimos Tuve un bug que se movía la cámara sola Ya no me ha vuelto a pasar Fue una cosa bastante rara el directo Quizás un bug o algo extraño De esas partidas en concreto No lo sé No me ha vuelto a pasar Pero sí que es verdad que tiene Algún que otro lagazo La verdad es que han mejorado bastante De manera visual el mapa Tampoco es un mapa Que se vea espectacularmente bien Porque ya sabéis que Lo que a lo útil no se centra en gráficos Tampoco Pero dentro que cabe Para ser con este motor gráfico Un mapa tan grande Y que vaya bastante bien Pues está bastante chulo Pero ya os digo Si queréis disfrutar una experiencia Totalmente pulida Y buena De Blackout Yo diría que cogesis en PC En PC os va a ir a un montón de frames O sea, no sé cuánto está al tope ahora mismo Porque los van cambiando Van actualizando y van metiendo más frames Pero Si queréis disfrutar una experiencia más pulida Con más movilidad Más agresividad El tema del FOV Mejor rendimiento Mejora visual Lo mejor es que juguéis en PC Yo os traje la beta de ejemplos en PC Pero tengo pendiente Hacer algún streaming Quizás lo hago en Twitch también Con algún amigo O lo que sea Jugando en PC Para que veáis un poquito Cuál es la diferencia Entre Play y PC Sabéis que se me da también Bien jugar en PC en parte Pero es que no lo hago Porque quiero aprovechar La experiencia que tengo De Al jugar partidas De cara a mi cuenta Para subir el pase Y poder desbloquear Las variantes tochas del pase Pero bueno Al fin y al cabo Creo Vamos a hablar un poquito de eso De que pasa realmente Con este modo de juego ¿No? Porque hay mucha gente Que no le gusta del todo Este modo de juego Que todavía no le acaba de convencer ¿No? Que es un modo de juego Que yo pienso Que está muy bien Como os digo Para desconectar un poco Después de iniciar a multijugador O de zombies Tienes la opción No es como un ciclo Es como Vale me canso de multijugador Me voy a zombies Me canso de zombies Pero todavía estoy un poco Canso de multijugador Pues me voy a Blackout Y luego ya cuando te cansas de Blackout Dices Eh me apetece jugar multijugador Y así es como un ciclo ¿No? En el que vas cambiando un poco Y eso está bastante guay Entonces yo personalmente Opino que es un modo Vamos a decir Un modo de juego Que está bastante chulo A mí me gusta Me gusta mucho más Eso sí Jugarlo que verlo Y este es el problema El asunto Al que voy yo en el vídeo Creo que es un contenido Que lo dije durante la beta Que es mucho más De hacer directos Que de hacer vídeos de él Es decir Eh sí que es verdad Que de vez en cuando Os puedo subir alguna partida Recortada de algún directo O algo De hecho Eh mi récord Creo que lo hicimos En el directo del otro día Que nos hicimos un montón de bajas Y resolvimos una situación De uno contra tres Creo que fue Con Daikin en el suelo Que estuvo súper chula Que ganamos esa partida Los que habéis visto el directo La recordaréis Y sí que es verdad Que he notado Que tanto los vídeos de Blackout Como los directos de Blackout Los ve bastante menos gente Que los vídeos de multijugador normal Yo también creo que en parte Es porque en primer lugar Es un modo de juego Que no es tan popular Como el multijugador O sea que realmente No lo juega tanta gente Aparte de eso Tampoco le gusta verlo A la gente En formato de vídeo A no ser que cuando Empiecen a meter cosas En el modo de juego Ya sea eventos O lo que sea Que ahora iremos con eso Creo que es un modo de juego Que va a gozar De más popularidad Tanto en Youtube Como por ejemplo En esto como se llama A la hora de jugar Respecto a zombies Y multijugador Va a ganar un poco más De masa de jugadores Pero realmente está guay O sea yo soy un modo de juego Que como os digo No me parece que esté mal Me gusta Y de hecho creo que es No tanto rival de Fortnite Porque Fortnite Esto lo habíamos hablado Muchas veces Fortnite es un juego Diferente O sea para mi Fortnite Realmente no es un shooter 100% como tal Sino que interviene mucho más El tema de la construcción Y tal Con lo cual Si como Battle Royale Quizás es un poco más atractivo Para la gente Está ya muy asentado Tanto en Youtube Como a la gente jugando También porque es gratis Por el tema del plus Y si que es verdad Que de momento pues Si es solo con este modo No creo que vaya a destronar Tienen que cambiar muchas cosas Para que este juego Como os digo Le quite esa popularidad A Fortnite Pero bueno En Twitch si lo habéis visto En Twitch por ejemplo Sobre todo en España no tanto Pero en el resto del mundo Es un juego que Durante más de una semana Ha estado top Número uno de Twitch Tanto multijugador Combinado con Blackout ¿No? Tanto es Rao Como Doctor de Respet Incluso Ninja Muchos streamers de Battle Royale Que suelen darle caña A Fortnite Y todo eso Pues han cambiado El juego de momento Por este Por este Blackout Ahora de momento Como está el Red Dead Redemption 2 Pues si que ha bajado un poco Los viewers y todo eso Pero Es un juego que Realmente en Twitch Como os digo Y sobre todo en Estados Unidos Está funcionando súper bien Los streamings tienen un montón de gente Viéndole A los streamers Y la gente tiene muy buen feedback Vincian mucho Se lo pasan muy bien Y luego Ya os digo En YouTube Y concretamente en España Creo que Fortnite está tan tan asentado Que aparte de que lo hagan muy bien Creo que no va a ganar esa popularidad Nunca O sea Nunca lo van a conseguir Si que es verdad Que ya os digo Que yo creo que van a empezar Dentro de poquito A meter los eventos Creo que es una de las opciones Que hacen que Que bueno Que van a hacer que este modo de juego Vaya a despegar Que es Van a ir cambiando el mapa Como sabéis dijeron Que miremos el océano Porque dentro de poco Van a ver emerger Vamos a ver emerger algo del océano Puede ser una isla Nueva O puede ser el barco de hijack Seguramente Aunque bueno Que emerja es un poco raro Será que lo ponen ahí Y ya está Es un poco raro Que el barco esté hundido Y suba Sería interesante Pero no tiene mucha pinta Os imagináis Una especie de hijack Pero barco fantasma En plan Lo que es hijack Pero con la skin de un barco fantasma En plan Roto Con la madera más oscura Estaría chulo Yo doy ideas a Treyarch ¿Por qué no? Ya sabéis que este modo de juego Como os digo Tiene mucho potencial Y tienen toda la saga Black Ops Por delante Para hacer lo que quieran Tienen que empezar a meter Armas clásicas Ya veis que en cajas de zombies Están tanto la Galil Como la MP40 Pero deberían empezar a meter Más armas clásicas Tanto en el multijugador Como en el modo Black Ops O sea de hecho ya os digo En el multijugador Podrían aprovechar a meter Armas de este modo de juego Black O armas de zombies Porque en zombies También tenemos armas clásicas Que no están en Black Ops No sé Tienen muchas opciones Tienen un montón O sea es que tienen una de armas Pueden meter la Famas Yo que sé La Scar H En vez de la Rampar Que ya está Pero ya me entendéis O sea armas clásicas Tienen un montón para meter Y realmente Pueden hacer un montón de cosas Con el mapa Pueden cambiar localizaciones Pueden cambiar el clima Si quieren Pueden hacer que sea de noche En el evento de Halloween Podrían poner zombies Por todo el mapa Como han hecho por ejemplo En Fortnite Que creo que han puesto zombies No lo sé No he jugado Pero por lo que he visto Han puesto zombies por todo el mapa Y sabéis que en este juego En esta modalidad Hay zombies Pero solo en localizaciones de zombies Es decir En Berruk En el gimnasio este Que está al lado de Rivertown Que es Sábados of Evil Luego también está el faro De Call of the Dead Y por último El cementerio que está al lado de Berruk Creo que no hay más zonas De zombies actualmente En el juego Así que pues eso Yo personalmente Creo que podría O podría añadir Una localización nueva de zombies O un mapa Yo que sé El de Nachderon Totten O el de Kino Der Totten Un poco recortado Si es que tienen un montón de cosas Para hacer Pueden meter un montón de mapas Hay huecos en el mapa Por ejemplo La zona de Turbín Está súper abierta Y por ahí pueden meter Un montón de cosas Pueden hacer Como os digo Eventos En plan de festividades Como Halloween Ahora mismo Que pueden meter Un montón de cosas diferentes Si se les ocurre Ahora mismo Evidentemente están tratando De mejorar el tema De los servidores Tanto en multijugador Como en Blackout Actualmente van a 30 Hz La beta de multijugador Iba a 60 Hz La beta de Blackout Iba a 20 Y yo sí que he notado Que va un poco mejor Que en la beta del juego En el sentido de Por eso en Play No me gustaba como iba Tanto el método de lootear Que tampoco me convence De todo actualmente Porque se bobea un poco Y tal de vez en cuando Como el tema de Del tema gráfico Rendimiento Lagazo y todo eso Y que las balas entren y tal Sabéis que en este modo de juego Hay caída de bala Hay velocidad de bala Así que no es exactamente igual Que en multijugador Por eso hay armas que funcionan Diferente que en multijugador La ICR sigue siendo un cheto En Blackout también Pero a mí la que más me gusta Es tanto la ICR Como os digo Como la KN Pues si lo estáis preguntando Y no sé Esta es mi pregunta Si realmente veo que apoyáis El contenido en este vídeo Vale Que dais like Que os gusta y tal Pues a mí no me importa De vez en cuando hacer algún directo De hecho podríamos hacer una serie Que esto ya es jugármela un poco Pero bueno Intentar ganar Solo contra squads Yo creo que en otros Battle Royale Como Fortnite es más fácil Porque si eres un pro Construyendo Los uno contra cuatro Te los puedes hacer Pero aquí Que tu única defensa Es tu habilidad Y un árbol Que uses de cobertura Es ya más complicado ¿No? Así que Veremos como sale el asunto Pero si veo que la apoyáis mucho Pues podemos hacer algún directo O alguna serie de vídeos En los que intentes ganar De uno contra cuatro En squads Puede ser interesante No sé Pero bueno ¿Por qué creéis vosotros también? Den parte de la pregunta De este vídeo Que este juego No está funcionando en general También como el multijugador Yo como el multijugador En mi canal Estoy súper contento Está viniendo mucha gente nueva Y los vídeos se ven bastante Pero el Blackout No va igual No sé por qué exactamente Pero bueno Me gustaría que dijisteis vosotros En los comentarios ¿Qué cambiaréis? ¿Por qué creéis que no está funcionando Del todo bien? Y si realmente queréis Que os suba más contenido de Blackout Aunque seguiré subiendo multijugador Y también directos de zombies Nada más Si os ha gustado Dejad un me gusta Favoritos Suscribirse ¡Suscríbete!